Un apunto, Humberto, que seguramente te pueda llegar a interesar es quién acaba de ingresar por la diputada de Artigas Valeria de los Santos, Valentina de los Santos, perdón. Valentina de los Santos, bueno, Mario Saralegui, acaba de ingresar al anexo del Palacio Legislativo o participar en una de sus primeras sesiones en el marco de esta interpelación a la Ministra de Economía, Susana Arbeleche, que comenzará en algunos minutos nada más. Y le agradecemos al coordinador de bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Estaba muy molesto recién, eso me manifestó. Bueno, porque yo creo que va a quedar absolutamente demostrado hoy que esta interpelación era absolutamente innecesaria, no tiene ningún tipo de fundamento, y es de alguna manera una irresponsabilidad, sobre todo en este momento tan especial que estamos viviendo. Sin fundamento creo que ya todo el mundo tiene claro que este tipo de procedimiento se hace de una forma arreglada, hay determinados beneficios fiscales a quien invierte, es el Estado el que pide la inversión, es el Estado el que invita a todas las personas a invertir, y como contrapartida a determinadas exoneraciones fiscales. Acá todo el procedimiento estuvo absolutamente conforme a la reglamentación vigente, tanto de carácter administrativo como de sustrato ético. No hay ningún apartamiento, y yo creo que eso lo tienen todos claros. Espero que en una interpelación bastante breve va a quedar absolutamente claro que no hubo ningún apartamiento, y que por lo tanto no había ningún motivo, ningún argumento para esta interpelación. ¿No se viola el código de ética del funcionario público, sobre todo en el artículo 7? De ninguna manera, el código de ética además es muy actual, lo votamos en el 2019, unánimemente todos los partidos, yo en lo personal participé bastante, conozco por lo tanto cada artículo de ese código de ética, y hay un principio básico que es la imparcialidad. Si hay un beneficio legal para determinado tipo de conducta, yo no puedo dártelo porque seas colorado o blanco, frenteamplista, mujer o varón, no puedo distinguir. Si la ministra hubiera distinguido, ahí hubiera sí incumplido con el código de ética, que habla claramente de un principio básico que es la imparcialidad. Hay una persona en un procedimiento arreglado que cumple con los requisitos que pedirá la ley, la conclusión, la resolución es una sola, no hay posibilidad de resolver en forma distinta. Por eso, creo que está absolutamente claro que este procedimiento, no solamente la ministra, hay toda una institución de la Comap, que en este caso está aprobando por año, este año, más de 2.000 millones de dólares. Por eso, un poco nuestra indignación de que se ponga bajo un manto de dudas, de sospecha, toda una institucionalidad que el mundo entero por algo viene a invertir a Uruguay, cree que es absolutamente transparente, y nosotros estamos convencidos, y hoy va a quedar demostrado que la Comap es una institución, un instituto, todo un proceder absolutamente correcto, transparente, y que lamentablemente en esta interpelación se quiere, no se puede, no se va a poder poner en duda y bajo un manto de sospecha, reitero, a un proceder absolutamente correcto. Boñi, ¿va a entrar en la discusión la situación del ex subsecretario de Economía? Bueno, probablemente entren casos conocidos, de personas conocidas, que lo que hacen es demostrar que tú no podés distinguir si sos hija del ministro, en este procedimiento no podés distinguir si es hija de un ministro, si es la esposa de un subsecretario, ¿por qué? Porque la ley no distingue, en estos casos no distingue quién pide esa exoneración. Por lo tanto, probablemente estos casos salgan para demostrar que antes se actuó correctamente, no se distinguía, y ahora se actuó correctamente, no se puede distinguir por la calidad ni el color, del color político de la persona. Por eso, este procedimiento estuvo absolutamente ajustado a la normativa legal y ética. Yo quería puntualizarle porque el artículo 7 señala concretamente que se evitará toda conducta que importe un abuso, exceso, desviación de poder y el uso indebido de su cargo, o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlo económicamente, o beneficiar a personas relacionadas directamente con ello. Bueno, primero, si no se hubiera dado la exoneración, hubiera sido un abuso, claramente. ¿Por qué? Porque no había ninguna razón para no otorgarla. Segundo, cuando la ley habla de beneficios, de no otorgar beneficios, siempre habla de beneficios indebidos, pero beneficios debidos, y la ley expresamente, porque en la promoción de inversiones, lo que el Estado quiere es que las personas inviertan, porque generan trabajo, porque hacen crecer la economía. Entonces, nunca el Estado podría, cuando incentiva y premia al que invierte, después discriminar, ¿no? Porque ahí realmente el sistema se cae todo. Si hubiera parcialidad, entonces yo solamente tengo los beneficios si soy de tal o cual color político, o soy o no soy funcionario público. ¿Por qué renuncia Alfie, entonces, a estos beneficios? Para que no se siga con el tema, porque está claro que cuando se empezó con este tema, está claro que había un interés político menor, con una utilización mezquina de la ética. Esto le hace mucho mal a la ética. Esto no es ética, ¿no? Esto es policía moral, que en los sistemas democráticos, en los países del Estado de Derecho, la ética es la que marca la ley, la ética pública. Si no, yo cualquiera podría decir, exigirte a ti o a cualquier funcionario un comportamiento que a mí se me ocurre. Eso lleva a que se relativice la ética, se desaparezca, se aniquila la ética, si cada cual, si cada diputado puede exigir, de acuerdo a su propio código, que quién sabe de dónde viene, comportamientos que no están exigidos por la ley. Bueno, y muy amable, sabemos que ya está por comenzar esta sesión especial que va a llevar algunas horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que poco. Gracias. Era la palabra del coordinador de bancada del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, una sesión que, como les decía, ya está empezando por estas horas, con la llegada del equipo económico encabezado por la ministra Azucena Arbeleche, que además cada dos horas se estará cortando para ventilar la sala y realizar algunas tareas de sanitización. Siguen ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.